Posadas recibió con mucho frío al circo del turismo de carretera que arribó al autódromo en las primeras horas de hoy para disputar la octava fecha de esta temporada. Camiones con los autos hicieron fila desde muy temprano para entrar al circuito y armar toda la logística de los boxes en un día de mucho trabajo para todos los mecánicos. A primera hora de la mañana se bajaron todas las herramientas del semi, se bajó el auto y se empieza a armar el box y cuando terminamos de armar el box empezamos a poner el motor, la caja, amortiguadores y una vez que terminamos por la tarde vamos a hacer técnica si se puede por el horario y si no se hace técnica mañana. La expectativa es enorme por esta nueva presentación de la máxima categoría del automovilismo argentino en nuestra provincia. El Buen Tiempo promete acompañar durante todo el fin de semana y los mecánicos y jefes de equipos se sienten a gusto cada vez que visitan la tierra colorada. Bueno, como todos los días jueves de carrera, se trata de descargar todas las herramientas que se van a usar para el fin de semana, ubicarla de la mejor forma, no todos los circuitos son iguales, entonces los boxes por ahí cambian, entonces se busca la mejor forma para ubicar y bueno, los trabajos habituales de siempre, alinear las planchas para subir el auto y demás, y bueno, y acomodar todo lo mejor posible para trabajar ordenado. El día más largo me parece este día jueves porque se trabaja hasta muy tarde para dejar todo acomodado y para el día viernes, o sea, largar sin ningún problema, digamos. A medida que entraban los vehículos de gran porte, también comenzaba el ingreso de los hinchas y seguramente volverán a colmar a este autódromo que es uno de los más lindos que tiene nuestro país. El TC no es solo la carrera, también es el folclore que aportan los hinchas de Ford, de Chevrolet, de Doge y del Torino. Más o menos 15, 16 años que venimos a posadas interrumpidamente y bueno, las sensaciones de un circuito hermoso, un poco incómodo como para instalarse con el tema semis y eso, pero bueno, después se pasa de largo porque con lo lindo que es y el espectáculo que se genera, uno se olvida de todo eso. Solo queda esperar para volver a vivir esa sensación única que despierta esta categoría, la más popular de la Argentina. Se espera buen tiempo con mucho sol, pero con bajas temperaturas que seguramente se aliviarán con el calor y pasión de la gente que nuevamente podrá ver a los mejores pilotos de nuestro país girar en el Autódromo Posadero.